¡Aquí está Robocina! ¡Una! ¡Una! ¡Prinicia! ¡Con Nayeli! ¡Y está vacía! ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Olvídame, olvídame, déjame festejar Tu amor no vale ya, reesborracho mujeriego ¡Y ahora! No quiero amor pasajero, no quiero amor compartido Pensaste que robar mi cariño, no, 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 yo no soy para ti No quiero amor pasajero, no quiero amor compartido Pensaste que robar mi cariño, no, 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 yo no soy para ti Residentes del Perú, en Japón ¡Ey! Eduardo Paredes, Lalo Paredes, Esperanza Línea ¡Vamos! ¡Ey! ¡Esto! 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 ¡Y ahí estás! ¡Rosita Mías! ¡Rosita Mías! ¡Rosita Mías! ¡Esto! 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 ¡ No quiero amor pasajero, no quiero amor compartido Pésate, se roba mi cariño, no, no, yo no soy para ti Dios del cielo, ayúdame, de mis oraciones te ruego Un amortizador envíame, para amarlo para siempre Dios del cielo, ayúdame, de mis oraciones te ruego Un amortizador envíame, para amarlo para siempre Pésate, se roba mi cariño, ayúdame, de mis oraciones te ruego Un amortizador envíame, para amarlo para siempre ¡Vamos a enligar! ¡Rismaki, rechate! ¡Rismaki, rechate! en程acito Querido, arriba los hombres Arriba los hombres, arriba, arriba Arriba, arriba los hombres, los hombres Encima la mujer es que es un punto interceso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ponte los balones Balones arriba Balones arriba Yulem Tachillo Todo se pinta en la cervecita Y como baila Berrán, Tarraza, Tati, Rosa Marisa, Luis, Gloria, Nantes Los alegres เลย Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Rafa, aquí, Rafa PR ¡Gracias!